Es un concurso que se convirtió en vianual, el último que se había hecho fue en el 2016, había ganado Fernando Liberi y bueno, ahora se presentó en esta oportunidad el séptimo certamen 2018 de Miradas y bueno, organizada por Visión Echagua, que es una clínica oftalmológica en Montevideo y bueno, para celebrar ese concurso se presentaron 220 obras de todo el país y ahí fue que mandamos y quedé seleccionado entre los 20, los 20 seleccionados para competir por estos premios y bueno, te decían, tenés que estar el día de la exposición que ahí se va a celebrar el concurso y bueno, ahí se van a saber los ganadores, teníamos que estar todos, no te habían avisado, si no después no vas nada, obviamente, pero fue una sorpresa la verdad, estar ahí cuando te llaman y te dan el premio y te valora la obra tal cual vos la tenés concebida y la presentás con lo mayor de los anhelos de poder obtener algún premio que a veces se da y la mayoría de las veces, no, pero es un dibujo a lápiz que presenté de gran formato y bueno, cumplía con los requerimientos que pedían, que tenía que estar plasmada la visión en todas sus formas y bueno, la importancia que esta tiene, así que eso se tomó en cuenta por los miembros de los jurados que bueno, fueron muy imparciales la verdad y eso es lo que destaco, porque hasta el último minuto no se sabía quién era, estábamos todos conviviendo ahí y cuando te anuncian, bueno, tal vez una sorpresa realmente. Entonces, ¿qué pasa con la obra? ¿Queda en alguna exposición? ¿Va a recorrer algunos puntos? ¿Qué es lo que sabes al respecto? Eso queda en adquisición, es premio adquisición y bueno, las dos obras, primera y segunda, que están, sido seleccionadas y premiadas, compiten en otros puntos de Latinoamérica, o sea, son votados por jurados. La obra sigue en carrera en otros dos puntos. Sigue en carrera, sí, pero es votada por otros jurados a nivel internacional y bueno, podés competir y lograr ganar algo por Uruguay, ya te digo, en España, en Estados Unidos, en Japón, sé que se está votando eso. Tendremos novedades después, digo yo. Hablamos de buen nivel del resto de los participantes, lo que destaca aún más es el logro, ¿no? Claro, porque viste que eso es una cosa que te llena de orgullo poder presentar a nivel nacional, que todo el mundo tiene las mismas chances y bueno, al ver el trabajo seleccionado de lo que quedó, imagínate cómo fue el nivel y el trabajo que tuvieron los miembros jurados. ¡Gracias!